Potenciar el desarrollo en la costa caribe es una de las estrategias del Plan Nacional de Desarrollo Humano del Gobierno de Nicaragua y desde el sector eléctrico se está trabajando en el refuerzo del Sistema Nacional de Transmisión con la construcción de nuevas subestaciones y la ampliación de las existentes. Crear polos de desarrollo en Oquena, Costa Caribe, nuestro gobierno está desarrollando carreteras, sistemas de agua potable y energía eléctrica. Y para crear las condiciones para el desarrollo de esa zona que es una zona muy rica en recursos y con un gran potencial de desarrollo económico. Actualmente esa zona del Atlántico Sur es alimentada por la subestación La Esperanza a través de un circuito de distribución de más de 200 kilómetros de longitud que recorre Bucrajil y toda esa zona y llega hasta el Tortuguero. Entonces la calidad del servicio no es adecuada para la población y se va a mejorar. Actualmente se encuentran en ejecución las obras correspondientes a las subestaciones El Tortuguero, La Gateada 2 y ampliación de subestación La Esperanza. Ahorita estamos en lo que será próximamente la subestación Gateada 2 que se encuentra en el municipio del Coral. Ahorita tenemos avance en las bases menores que ya tenemos un 100% que consta de 125 bases. Eso ya está finalizado. Igualmente tenemos la base del transformador, ya tenemos el 100% finalizado de esa actividad. Y ahorita estamos trabajando en el muro perimetral, lo que consta de muro mixto que va a ser la parte frontal de la subestación y su perímetro aledaño va a ser de mayo a ciclón. Son 100 metros de muro perimetral. De los 400 que se van a construir, ya están las bases menores y bases mayores, 42 bases menores y 15 bases mayores. Y posteriormente se construirán la bahía de salida para lo que es la subestación El Tortuguero. Realmente se está tratando de lo mayor posible por las dificultades del clima. Aquí prácticamente siempre hay lluvia. Se trata de avanzar en lo más que se puede para seguir con la construcción. Igual tanto en la subestación como en la línea de transmisión. En la línea de transmisión llevamos un total de 75 torres de 211. En el municipio del Tortuguero, la subestación se ubica a dos kilómetros de la entrada del pueblo y su avance en obras civiles es considerable. Una subestación con un transformador de 15 MVA con una bahía de transformación y conectada a una línea de aproximadamente 100 kilómetros, el 138, que saldría desde la subestación de La Esperanza y ahí en Esperanza se construiría para la conexión de la subestación El Tortuguero. Bueno, del Tortuguero estamos hablando de 22 millones de dólares, de los cuales 20.5 corresponde al financiamiento del Fondo Internacional para el Desarrollo de la OPEP y 2 millones de dólares financiados por nuestro gobierno y una parte por el A3. En términos verticales, tenemos el edificio de control ya en una ejecución bastante avanzada. Tenemos los equipos de bahía y la estructura de bahía ya casi en un 90%. El muro perimetral de esta subestación consiste en casi mil metros lineales de malla perimetral y muro mixto con una fachada de una estructura reforzada. Ya estamos en un 80% de ejecución de esta obra. Esta subestación, por sus características de suelo, infiltrable. Tenemos un sistema de drenaje de diseño que lo tenemos ahorita en un 75%. Esta subestación contempla una caseta de vigilancia, una calle de acceso principal de concreto hidráulico, con un estacionamiento para seis vehículos. En cuanto a la bahía de equipos, tenemos pendiente únicamente la base del transformador y canalizaciones puntuales y la base del equipo de media tensión. De ahí todo ya está casi listo. La construcción de la subestación El Tortuguero representa una obra emblemática para uno de los municipios más jóvenes del país. Actualmente la energía es suministrada por un circuito de distribución. Y tenían una plantita de emergencia que los llamados sistemas aislados que le daban un suministro de, en algunas ocasiones, hasta cuatro horas al día. Entonces hubo un momento en el 2012 que la alcaldía totalmente suspendió el suministro y cuando nosotros llegamos era un pueblo totalmente a oscura. Lo tenemos atendiendo en la dosa de Natrel desde el año 2013, fecha en la que construimos un circuito de 100 kilómetros que inicia en la subestación La Esperanza, alimenta también el poblado de Huapí y llega al casco urbano del municipio del Tortuguero. Ahí también atendemos un sinnúmero de comunidades como El Papel, Chacachaca, El Castaño, El Espabel, San Francisco, Hualpapina, El Marrón. Y tenemos un total de 2.130 clientes atendidos en este municipio. El problema del circuito es la distancia. La distancia, al ser de 100 kilómetros y estar sobre vegetación, pues tiene un sinnúmero de fallas normales en toda red de distribución que de una u otra manera afectan la continuidad del suministro. Nosotros arrancamos con 750 clientes, pero la cantidad de comunidades que conectábamos en ese momento eran solo dos comunidades, Hualpapina, El Marrón y El Casco Urbano, El Tortuguero. Hoy tenemos más de 20 comunidades alimentadas por la red de distribución, circuitos y redes que fueron construidas a través del proyecto PNC. El proyecto nos ha beneficiado enormemente. Comunidades grandes como Huaspado, Chacachaca, El Castaño y Herbabuena se han visto beneficiadas por el proyecto PNC. El puerto de montaña, donde cada día convergen pobladores que llegan navegando las aguas del río grande de Matagalpa, ha mostrado un gran desarrollo. Pero sus habitantes resienten las limitaciones en el suministro de la energía. Tenemos muchísimos problemas con lo que es la energía. En primer lugar, tiene muchos apagones. Y miramos que no es suficiente para poder levantar la energía al municipio. La mayoría de los pobladores nos quejamos, incluso porque yo también, con lo que son las refrigeradoras, los freezers, los congeladores, productos que tenemos ahí, se nos dañan. Daros cuenta que está esta gestación, pues, para nosotros es una gran alegría, porque sabemos que va a tener una fuerza más, la energía, donde nosotros como pobladores del Tortuguero vamos a contar con capacidad eléctrica, más para no tener problemas serios como lo que estamos teniendo hasta este momento. Bueno, nos sentimos un poco incómodos, ¿verdad? Porque la verdad que es una energía muy baja, tiene muchos apagones, cada vez se va la luz. A veces hasta dos días, pues, pasamos sin energía eléctrica. Eso nos perjudica bastante porque hay productos que no soportan estar sin refrigeración. En el caso de lo que es esquimo, el pollo, los mismos jugos, pues, una vez que se refrigeran y se dejan de refrigerar, se dañan, pues, hay que descartarlo. Y freezers que se dañan mucho, entonces, eso, pues, nos ha afectado bastante. Ahora que están construyendo la subestación, esperamos en Dios, pues, que todo salga mejor y las cosas cambien. La entrada en operación de la subestación El Tortuguero permitirá, además de mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico, la construcción de un nuevo circuito de distribución para interconectar la Cruz del Río Grande de Matagalpa, así como electrificar comunidades aledañas. Nosotros, en principio, vamos a tener un mejor servicio eléctrico a la población, pues, las fallas van a ser menores y la solución de ellas, por cierto, va a ser también menor, el tiempo de resolución, y mejorar la cobertura. Tenemos el municipio de la Cruz del Río Grande, que está situado a 33 kilómetros del Tortuguero, en el cual se va a construir un circuito para alimentar la parte urbana del municipio de la Cruz del Río Grande. Actualmente tenemos un sistema aislado que opera por 18 horas al día y la intención es llevar la energía del Sistema Interconectado Nacional a la Cruz del Río Grande y poderle dar 24 horas de energía con una tarifa mucho más baja. Además, se está gestionando financiamiento para la construcción de más subestaciones en el Caribe Sur. Bueno, una vez esté bien avanzada la línea y la subestación del Tortuguero, esperamos conseguir más fondos con el OFID para desarrollar la subestación El Ayote y la subestación Cucrajil. E igualmente, con el fondo del Banco Centroamericano de Integración Económica, ya se está licitando lo que es la subestación de Bluefield en 138 kilovoltios. Posteriormente, estamos gestionando financiamiento con el mismo BESI para la construcción de la línea de Huaco a la gateada en 230 kilovoltios. Esto permitirá tener un anillo hasta la gateada y permitirá una mejor regulación de tensión en esa zona. A medida que vaya creciendo la demanda, se va a ir anillando ese sistema. Por lo menos, en Bluefield ya van a quedar dos subestaciones operando, una en 69 y la otra en 138. Cuando haya que hacer un mantenimiento o se dañe un transformador, la otra subestación asume toda la carga de Bluefield. Los proyectos en la costa caribe tienen previsto ejecutarse entre los años 2022 al 2026. ¡Gracias! ¡Gracias!